La Comisión Bicameral de Investigación al Lavado de Dinero y Otros Delitos Conexos recibió a la senadora de la Nación de Siremasi, quien expuso detalles de denuncias ya presentadas sobre personas vinculadas a hechos delictivos y criminales. Son denuncias, son personas que formaban parte o que salieron o que eran funcionarios de algunas, no eran funcionarios, eran empleados de algunas casas de cambio o de empresas así que luego fueron allanadas y que acercaron todas las denuncias con documentación. Ciudadanos comunes y corrientes que están amenazados de muerte.